hola hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es dalia si usted llegó por casualidad aquí lo invito a que se suscriba a que forman parte de mi familia de youtube el día de hoy les voy a estar compartiendo una receta de salmón que de verdad es deliciosa y también voy a estar cocinando una quinoa con camarones para las personas que no sepan cómo cocinar la quinoa el día de hoy les voy a enseñar cómo es que se cocina la quinoa así que lo que vamos a estar cocinando el día de hoy también al final de este vídeo voy a aprovechar para mandar saludos a algunas personitas estuve escogiendo algunos comentarios de ustedes así que vean el vídeo hasta el final puede ser que su nombre aparezca y si no apareció en este vídeo probablemente en otro vídeo aparecerá pero de verdad yo siento que es una manera de decirles gracias y pues aquí también les digo gracias a todos porque yo quisiera mandar saludos a todos los que me comentan pero pues de verdad que es un poco difícil porque no todos van a querer ver el vídeo así que bueno muchísimas gracias bien y aquí tenemos los dos pegados de pescado que vamos a estar cocinando aquí tenemos los camarones que vamos a cocinar con la quinoa y lo que vamos a estar necesitando para el salmón va a ser y ajo y sazonador cualquier sazonador que sea de su preferencia yo tengo de estos dos le voy a estar poniendo de estos dos y si usted nada más quiere ponerle el de limón pero está bien si quiere ponerle este que es de bajita está bien también ya casi ni tengo también aquí poquito y usted le puede poner limón naranja cualquier cítrico que usted tenga miren y también fui a traer el cebollín allá afuera mire si lo ven ahí tiene esta tierra todavía fresquecito y también allá tengo sembrado este jengibre también traje este pedacito ya le di una pequeña lavada pero como pueden ver toda tiene tierra así que luego a una buena lavada y vamos a lavar el salmón y todo y regresamos aquí agregamos una taza de agua vamos a agregar un ajo partido por la mitad y le vamos a agregar pimienta al gusto sí y lo vamos a dejar aquí por unos diez minutos bueno pues ya tenemos el salmón bien lavadito ahora lo que vamos a hacer vamos a cortarlo aquí así y listo si usted quiere usar ajo a natural es gusto de cada quien va a estar usando como una cucharadita ahora vamos a estar usando una cucharadita y media de gui vamos a batir todo aquí así y este es el gui el gui es como si fuera una mantequilla solo que es una mantequilla muy saludable y ya que ya tenemos esta mezcla aquí así y lo que vamos a hacer vamos a poner a todo el filete así le vamos a dar con la mano bien limpia obvio si usted quiere puede usar guantes bueno y ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar el salmón así de esta manera y ahora vamos a agregarle Si usted le va a agregar limón, le puede agregar limón Si no, le puede naranja Lo que tenga a la mano Y ya en la parte de arriba Esto es al gusto, si usted no quiere Solamente lo puede dejar así Pero yo quiero que tenga este saborcito Así que la vamos a estar poniendo muy poquito Solamente para que le deje saborcito Bueno y pues ahora lo vamos a cocinar En la fridora de aire De verdad que está buenísimo Y vamos a ver Bueno ahora lo que vamos a hacer, la vamos a prender Y vamos a buscar pescado Dice que en 15 minutos Se cocina A la temperatura que es, es 325 Y ya pues en los 15 minutos vamos a ver si nos gusta Como quedó, yo siempre le pongo más Porque a mi me gusta que el salmón quede así Bien doradito de arriba Así que mientras que el salmón se cocina Vamos a proceder con la quinoa Ahora vamos a agregar la quinoa Agregamos una taza y media de quinoa Y ahora le vamos a agregar sal al gusto Y lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos más Y luego les vamos a mostrar lo que vamos a hacer Si tú con la quinoa Agregamos una cucharadita de ghee Aquí a la cazuela Y estuve picando Un cuarto de cebolla Ahora voy a estar picando cúrcuma Esta también la tengo en el jardín Esta la vamos a hacer en pedazos grandes A mi me encanta el camarón El sabor que le da la cúrcuma Ahora vamos a estar agregando jengibre Que también acabo de cortar Del jardín Y estos se los vamos a poner así en pedazos grandes Porque los vamos a retirar Ahora en un extractor de ajo Vamos a meter un ajo Aquí porque quiero ajo fresco también Como todo es fresco Ahora vamos a agregar los camarones Vamos a agregar pimienta al gusto Vamos a agregar salsa cítrica Muy poquita Y aquí se le pone también sal al gusto Y lo vamos a dejar en la lumbre Por unos 5 minutos A fuego lento Miren ya pasaron 5 minutos Y ya vamos a retirar Los camarones de aquí Y en este momento Donde vamos a tirar la cúrcuma El jengibre Porque ya nada más dejaron su saborcito aquí Verdad Esa fue su misión De la cúrcuma y el jengibre Así que lo vamos a estar tirando Y bueno Ahora por acá está la quinoa Que ya está No está súper súper cocida Pero ya está Más o menos cocida Ya está reventadita Como pueden ver Así que ahora vamos al siguiente paso Miren Ya la cazuela ya se me anda quemando Pero no se preocupen Eso le da más sabor En un escurridor Puse aquí la quinoa Y vamos a estar agregando Una tacita de vegetales Y ahora vamos a agregar Los camarones Ahora le vamos a estar agregando Los cebollines Recién cortaditos también del jardín Vamos a menear Miren que se me está olvidando Que también lleva Salsa Maggi Muy poquito Bueno es al gusto de cada quien A mi no me gusta ponerle tanta Así que lo estoy poniendo súper poquito Lo vamos a tapar Y así lo vamos a dejar Por unos 5 minutos Pero esto con la flama Súper bajita Así que vamos a ver Cómo quedan Usted sigue viendo Y bueno les quiero mostrar Cómo es que está el florecito Aunque se vea dorado Miren 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 Mientras estás haciendo eso Esas personas que dicen Que el salmón es muy reseco Si lo sabes cocinar No es así Miren Está súper jugoso Y ya pues aquí Y pues nadie va a querer ver el video Como ya les dije Así que vamos a mandar saludos A muy pocas personas Puede ser que en este video No mire su saludo Pero quizás en otro video Usted pueda ver su nombre También apareciendo en un video mío Así que téngame paciencia Y los saludos que voy a estar mandando Por favor me dejan sus comentarios Si escucharon su nombre O no lo escucharon Y pues fue todo por el día de hoy Espero y les guste este video Y nos vemos en el siguiente video Gracias Bye Chau